Hoy tomamos nueva etapa, hemos subido ya un repechito, salimos de Almadén de la Plata para llegar a Real de la Jara. Y son 16 kilómetros, 17 kilómetros, no va a ser muy complicado. Y eso sí, va casi todo por pista y sendero. Por lo tanto es bastante más bonito que otros caminos que son solo por carretera. Si es que nada, se nos ha unido también un argentino durante un ratito, que conocimos ayer. Y bueno, pues ahí terminamos nosotros la fase de este fin de semana. Y bueno, hemos dormido en el albergue, en la casa del reloj, espectacular, limpísimo. La verdad es que muy bien para los 10 euros que valen una pasada. Y allá comimos en Casa Clara, cenamos un menú del peregrino, ya todavía en Sevilla. Y nos pusimos de cenar bastante bien. Así es que nada, pues seguimos andando y ahora estamos haciendo al lado de un rebañito de abeja. Y bueno, pues os seguiremos enseñando el cambio. Estamos pasando por mitad de una piara de cerdos, me he quedado un poquito atrás. De hecho, ¿lo veis por allá atrás mía? Tato lleno de criaturillas, bravidas de la noche. Y con los marranitos, mirad. ¿Lo veis ahí? Son de pata negra. De las de... Las que luego se compran... Para navidad. Vamos por una de esas. Hemos pasado por una casa impresionante. Se ve que ahora era un hotel rural o algo así. Y ahora pues... Por aquí. Hemos andado por una de esa. Bueno, seguimos por la de esa. Ahora tenemos que pasar... Por ahí, por esa que está de ahí, que está de ahí. Y... Tenemos que subir y tal. Lo llevamos la mitad de la etapa de hoy ya. Son las... ¿Qué hora es? Las diez y media. Las diez y media. O sea, que vamos a llegar hasta un plenito para comer y tal. Hemos pasado por un mogollón de piaras de cerdos. Por la de esa. Pero esto es fantástico, maravilloso. Ya estamos aquí ahora descansando, disfrutando del canto de los pajaritos. Y del clima, porque no nos está pegando a su afuerte. Está sin nubla y nos está descansando. Así que... Ahora va a ir el tiempo. Bueno, pues hemos parado aquí en lo alto de la sierra. Creo que vamos acá al pueblecito que se va ya al fondo. Y ahora es que trende más chulo de nubes. Y venimos viniendo, subiendo. Voy por ese camino. A ver si el viento me deja hablar, que se escuche. Y la verdad es que es... Una pasada. Porque, aunque hace un poquito de fresquito... Pero en verdad estamos de puta madre aquí. Se está genial. Venimos subiendo de por ahí. Y voy a decir una cosa. Que es que la cuesta de allá, la cuesta del Carvario... Es bastante más suave que la cuesta que hay que subir para llegar aquí. A menos para nosotros. Porque la del Carvario fue muy corta. Esta bastante más larga. Bastante más dura. Y aunque de tope, a lo mejor, las del Carvario tengan más inclinación de media... Yo creo que esta le supera. Y además, ser bastante más larga, pues también se sufre mucho más. O sea, nada. Os dejo aquí mirando. Ahí las tenéis. ¡Saludad! ¡Suscríbete al canal!